Música Y nos vamos a bañarle por su piedra ¡Vuelta señores! ¡Voy! 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 Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y el que va a llegar es porque no se bañó O no confía en su beso durante Y el que va a llegar es porque no se bañó Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Zum! 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 ¡Voy! 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 ¡Vuelta señores! ¡Voy! ¡Mat ak 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 ¡Oye! ¡Y se va a tragar, se va a tragar! ¡Tambole y todo! ¡Y eso! ¡Siguelta, siguelta, siguelta! ¡Mirana, gana! ¡Y así la voz, gana, son piedras! ¡Tambole y yo! ¡Tambole y yo! ¡Y porque vamos nuevamente, vio! ¡Otra vez se le está recorriendo, su señor! ¡Sue! ¡Y se la pegué, se la pegué! ¡Y señor, ya conseguimos gozar a ustedes! ¡Y ya se cansaron! ¡Qué bonito que el chico de allá! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos a bailar! ¡Seguimos a bailar los llamas milagros! ¡Soy de los dioses de ese lado! ¡Por aquí, piquen chiquitas! ¡Combra en ese cuartito! ¡Vamos a bailar! ¡Risos sobrados! ¡Vamos a esa gente hermosa! ¡Somos cordiales! ¡Tengo a todos los que llegaron! ¡Para quedar a sus compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias por la serpida a sus compañeros! ¡Vamos a bailar! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para la Virgen de Cucuí! ¡Que escuche bonito! ¡Fuertes suertes! ¡Y esa muña! ¡Eso! ¡Eso, chico! ¡Y vámonos a bailar! ¡Seguimos! ¡Y la fama no! ¡Alza a mi, sí señor!